Entonces, estamos fuera de lugar, eso es lo que le gusta a él. Tenemos una mirada al sesgo, miramos al sesgo, entonces vemos lo que no ven los de la tradición central, que están metidos adentro. Es una gran hipótesis, porque es una hipótesis sobre la localización de la cultura, no sobre la historización. Bueno, él cambia lo que había hecho con Pierre Menard y lo que había hecho en esta cita de si yo pudiera leer la literatura del año 2000, es decir, que la literatura cambia con el tiempo, que la lectura y los usos de la cultura cambian con el tiempo, acá lo cambió y lo puso en el espacio. Lo que cambia es la colocación en el espacio y según donde estoy en el espacio, estoy leyendo de otra manera. Extraordinario. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros en común con la tradición judía y la tradición...? Bueno, que estamos en un lugar completamente alejado de todo. ¿No es cierto? Que no tenemos tradición colonial, que tenemos una tradición colonial pobrísima, que no tenemos tradición prehispánica, que tenemos el desierto, y que es eso lo que nos pone en una posición que a él asimila con la tradición judía de la diáspora y la tradición irlandesa del sometimiento a la presencia del idioma inglés, del imperialismo inglés y de la resistencia que eso genera. Bueno, el único punto, para empezar a pensar, el único punto que nosotros podíamos considerar ligado a su posición política es que él habla de la tradición occidental, que era la idea que manejaban los norteamericanos en la Guerra Fría para oponerse a los rusos, a la cultura soviética. O sea, Occidente era lo que había que contraponer al socialismo soviético. Entonces, cuando él dice la tradición occidental, me parece que ahí está interviniendo, porque también intervenía en esa cuestión, escribía en las revistas del Congreso por la Libertad de la Cultura, era también activo en su lucha anticomunista, digamos. Porque él, en realidad, para decirlo como se suele decir ahora que está de moda, no era eurocéntrico. Él siempre pensó que las grandes literaturas eran árabes. Siempre dijo que el mejor libro que se había escrito era las mil de la noche. No era alguien que estaba incrustado en la tradición occidental. Fue un escritor que siempre se abrió a las literaturas que uno puede considerar literaturas menores, literaturas que están afuera de la tradición de la novela inglesa. Y dentro de las tradiciones occidentales siempre eligió escritores menores. Chesterton le interesaba porque era católico, porque entonces eso ya lo ponía en una situación desviada respecto a lo que era la tradición inglesa. Bernard Shaw era un fabiano, un socialista fabiano. Kipling y Stevenson andaban por ahí por el borde del imperio, habían nacido en lugares... En fin, siempre buscó escritores que no estaban en la línea central como ejemplo de lo que él buscaba. Me contó María Kodama en Madrid hace un tiempo una cosa que me emocionó muchísimo. Que en el final de su vida, cuando le faltaban unos meses para morir, contrató un profesor para que le enseñara árabe. Tenía 85 años y estaba muy mal. Con eso lo que quiero decir es que él no es un hombre cuya literatura puede entenderse, como se suele decir ahora, como una literatura muy ligada a lo que podríamos llamar la tradición dominante. Siempre buscó... Siempre se hizo de literaturas que eran literaturas que estaban fuera de ese circuito central. La otra cosa que quiero marcar es el asunto de la noción de tradición que él toma de Elliot. Pero que a mí me parece muy importante porque resuelve un problema, para plantear una cuestión técnica, resuelve un problema que está en el centro del debate actual. Digamos, las posiciones más radicalizadas del pensamiento, digamos, no sé cómo llamarlo, pensamiento moderno, no sé cómo llamarlo. Vamos a llamarlo el pensamiento de Rida. La idea es, nosotros no podemos leer un texto remitiéndolo a sus condiciones de producción porque los contextos son infinitos. Es decir, nunca vamos a poder terminar de armar un contexto porque siempre hay otra cosa que se podría agregar. Por lo tanto, ahí aparece la idea del texto que es leído en su propia interioridad y empieza entonces toda una cuestión que pone en crisis toda la idea de representación y empieza todo un problema. En cambio, la idea de tradición es la idea de un contexto cerrado. Cerrado de una manera arbitraria incluso la invención de las tradiciones, si ustedes quieren. Pero Borges está viendo la tradición como el contexto es lo que nosotros podemos considerar que acompaña un texto y permite entenderlo. ¿No es cierto? Entonces, uno puede abrir eso, puede abrir eso de una manera... Uno puede leer Pedro Páramo y pensar en la historia de los ferrocarriles, puede pensar en la historia de la guerra civil en México y después puede empezar a pensar... Pero la tradición es una manera de enmarcarlo, ¿no? Es una manera de enmarcarlo y por eso me parece que Borges habla de tradición ahí, ¿no? Bueno, me parece que el ejemplo de lo que es esa lectura espacial y de lo que es el hecho de que en un país lateral se pueda ver el universo es el Aleph. Porque en una casa del barrio del sur está el universo. Si ustedes lo ven, es una metáfora de lo que él dijo en el escrito argentino de tradición. El problema es que el Aleph está escrito diez años antes. Entonces, Carlos Argentino Daneri tiene el Aleph y escribe cosas que son horribles porque no encuentra la forma de dar cuenta de toda esa totalidad, pero tiene el acceso localizado a lo que yo llamaría la cultura mundial. En el sentido en que en el escrito argentino de tradición desde el lugar en el que estamos tenemos acceso y el acceso está muy ligado a la localización. Hay que bajar al sótano, acostarse de una manera particular, estamos en la idea que tiene Borges de la cuestión de cómo se localiza el lugar desde el cual se conoce. Ustedes relean el relato y van a ver que es lindísimo eso porque hay que estar de una manera particular para poder verlo que es como un comentario anticipado de lo que él va luego a desarrollar como teoría en el escrito argentino de tradición la idea de que hay que estar en una posición determinada para poder entonces hacer funcionar de un modo definido esa cultura que se nos viene encima que es una cultura múltiple que prolifera que nosotros solamente podemos tomar un fragmento usar ese fragmento en fin. Y hay una intriga en esta conferencia ¿no? hay una intriga que es que a mí me llama la atención que nadie la haya comentado no la he visto comentada. Borges critica entonces estamos en el año 51 Borges critica lo que está pasando en ese momento critica una intervención de Morena que escribe un texto que se llama algo así como demolición de una poesía contra Borges porque dice que Borges ha abandonado la poesía que hacía antes que era una poesía argentina de los patios para escribir esas ficciones cosmopolitas horribles hace un brulote contra contra Borges entonces Borges en el 51 le contesta a su manera de una manera muy elegante dice estos nacionalistas siempre están traduciendo a alguien porque este ha traducido al existencialismo dice él ¿qué clase de nacionalista es que me ataca a mí traduciendo? dice con su empaque oscuro este señor no lo nombra hay uno que dice que con su empaque oscuro ¿por qué? ¿qué había pasado? Sartre había publicado en el 48 un ensayo que es uno de los primeros ensayos de tan moderno que se llama la nacionalización de la literatura y entonces Morena se dio cuenta que había que nacionalizar la literatura claro y con él la gente de contorno quiero decirles porque en ese momento la gente de contorno y Morena estaban juntos y también ellos descubrieron la nacionalización de la literatura leyendo a Sartre lo hicieron mucho mejor mejor que nadie pero hay que decir las cosas como son y Borges con mucha elegancia dice no me gustan los nacionalistas que en realidad traducen teorías europeas perfecto luego critica sus propios intentos de escribir con color local dice Borges seame permitida una confesión una mínima confidencia durante muchos años en libro ahora felizmente olvidados traté de redactar el sabor la esencia de los varios extremos de Buenos Aires no prescindí entonces se critica dice entonces no prescindí de palabras como patio las palabras no luego hará un año escribí una historia que se llama la muerte y la brújula que es una suerte de pesadilla una pesadilla en que figuran elementos de Buenos Aires deformados por el horror de la pesadilla precisamente porque no me había propuesto encontrar ese sabor porque me había abandonado al sueño pude lograr al cabo de tantos años lo que antes busqué en vano la primera vez que hablé de Buenos Aires dice él es cuando inventé un Buenos Aires como es el Buenos Aires de la muerte de la brújula que es un Buenos Aires sonírico es un Buenos Aires como ustedes saben está Tristel de Roa que es la quinta de la droga que está en el sur en fin pero lo que es notable acá es que dice hará un año y la muerte de la brújula es de 1942 entonces si lo hubiera escrito en 1950 sería lógico que él dijera hace un año acá y un problema con la cronología es un lapsus deliberado yo lo llamo un lapsus deliberado porque el ensayo él lo publica en 1953 en la revista en la revista cursos y conferencias la revista del colegio libre y ahí aparece hará un año luego lo vuelve a publicar en sur en el año 55 en enero del 55 y vuelve a poner hará un año y luego luego incluye el texto en la reedición de 1957 del libro discusión y vuelve a poner ahora un año o sea que es tan deliberado como porque Borges era bueno muy astuto nunca iba a decir nunca iba a decir yo acá estoy enunciando en dos lugares a la vez nunca le iba a decir eso iba a esperar que alguien que no era yo porque seguramente ya digo alguien lo había visto alguna vez lo que pasa es que yo estoy hablando con ustedes de Borges entonces traigo esta cuestión por lo tanto la conferencia debe ser leída como una conferencia anunciada en 1943 parece una especie de espiritismo de la literatura pero no es un espiritismo de la literatura él mismo está pensando en 1943 como el lugar de debate ¿por qué está pensando en 1943? mientras está hablando en 1951 porque por un lado él al incluirlo en discusión le está poniendo el espacio dentro del cual la discusión está planteada porque discusión es su libro nacionalista entonces lo pone ahí como discutiendo con los artículos con los artículos que escribió en ese momento y lo pone ahí no lo pone en otras inquisiciones que va a publicar en el año 52 era muy astuto Borges ¿qué es lo que pasa? el año 43 es un año clave para él es el año en el que escribe el poema conjetural para empezar pero estamos en pleno nazismo entonces Borges en una declaración en la SADE de 1944 dice me he dado cuenta que mi culto al coraje a los héroes militares y a la tierra la sangre y el linaje que son la base de su nacionalismo ¿no es cierto? era lo mismo que estaban haciendo los nazis y fíjense lo que dice quiero añadir algunas palabras dice en el final del artículo sobre un problema que el nazismo propone al escritor mentalmente el nazismo no es otra cosa que la exacerbación de un prejuicio del que adolecen todos los hombres la certidumbre de la superioridad de su patria de su idioma de su religión de su sangre dilatado por la retórica escribe muy bien Borges de paso se ha dicho ¿no? dilatado por la retórica agravado por el fervor o disimulado por la ironía esa convicción candorosa es uno de los temas tradicionales de la literatura no hay sin embargo que olvidar que una secta perversa ha contaminado esas antiguas e inocentes ternuras y que frecuentarlas ahora es consentir o proponer una complicidad carezco de toda vocación de heroísmo de toda facultad política pero desde 1939 he procurado no escribir una línea que permita esa confusión mi vida de hombre es una imperdonable serie de mezquindades yo quiero que mi vida de escritor sea un poco más digna ¿no? entonces dice si yo sigo en esa línea del nacionalismo estoy haciendo lo que los nazis se están llevando adelante de una manera este era 1943 un año terrible ¿no? porque Hitler estaba dominando toda Europa en un momento bueno entonces el efecto es escribir la brújula que es un texto sobre el antisemitismo como dice Borges cita ahí a Ernest Palas que es Ernesto Palacios uno de los nacionalistas que dice que se queja de un prógromo porque vieron que mataron mataron a tres personas en tres meses dice este prógromo tan frugal que necesitó tres meses para matar tres judíos se queja en el texto el nacionalista Ernest Palas ¿no? diciendo pero esto ¿qué clase de prógromo es que necesitamos tres meses para matar tres judíos? después está lleno de datos sobre el nacionalismo de la época habla del caudillo barcelonés que es Barceló ¿no es cierto? y después es un texto sobre la tradición judía ¿no? en principio es un texto sobre la tradición judía digamos y y entonces ahí hay otra sorpresa que para mí también es una cosa increíble que Borges ha sido capaz de hacer eso resulta que en el relato están las tres tradiciones de las que él va a hablar en el escrito argentino de tradición diez años después está en principio la cultura judía la cultura judía es el centro de la historia porque es una serie de crímenes que tienen que ver con una idea del nombre de Dios está totalmente explícita la idea de que Jarmolinsky el primero que muere es un judío y por lo tanto la tradición judía está muy presente e incluso Lohnrot sigue esa línea pero también está la tradición irlandesa porque hay un personaje que se llama Finnegans que tiene un bar en la Rue Toulon ¿no es cierto? donde se construye el crimen el crimen el crimen ficticio digamos entonces la tradición irlandesa arma esa especie de de juego donde hacen aparecer que hay un tercer muerto cuando en realidad es alguien disfrazado que como yo les decía iban por las serpentinas muertas del Alba ¿no? ahí es donde están las serpentinas muertas del Alba y luego la tradición argentina es la del segundo crimen porque Acevedo es el que inicia la malvada serie digamos Acevedo por error mata a Jarmolinsky porque está tratando de robar unos rubíes y aparece este hombre que en realidad es un rabino es un intelectual judío y él lo mata con el impulso argentino como dice Borges de dejarse llevar en principio por la acción ¿no? lo matan en lo que sería el tercer crimen el segundo crimen esto si se los voy a leer el primer crimen es el de Jarmolinsky el crimen del judío y el segundo crimen es el que viene argentino digamos la tradición judía la tradición argentina la tradición holandesa el muerto ya había sido identificado era Simón Acevedo yo les dije lo que dice Borges del apellido Acevedo de su madre ¿no? dicen eran de una ignorancia inconcebible todos los personajes bárbaros se llaman Acevedo Acevedo Bandeira el Acevedo Este ¿no es cierto? a todos les pone Acevedo de nombre era Manuel Simón Acevedo hombre de alguna fama en los antiguos arrabales del norte parece que estuviéramos hablando de los cuentos de cuchilleros que había ascendido de Carrero a Guapo Electoral para degenerar después en ladrón y hasta en delator el singular estilo de su muerte les pareció adecuado Acevedo era el último representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal pero no el del revólver ¿no? entonces uno ve en el texto que es un texto muy ligado a qué quiere decir entender una situación que aparecen las líneas estas tres líneas que él considera las líneas a partir de las cuales se puede entender una tradición ¿no es cierto? está la línea de la tradición judía donde Scarlac es también judío digamos en realidad el que construye toda la situación el que digamos construye esa suerte de laberinto malvado para atrapar ahí a Lonrot y Lonrot va siguiendo todas estas interpretaciones y se pierde entre las tres interpretaciones ¿no? me parece muy extraordinario que Borges primero haya escrito un texto trabajando las tres las tres tradiciones y diez años después haya escrito un ensayo para explicar que esas tres tradiciones le parecen muy importantes ¿no? porque es así como es la ficción primero piensa los problemas porque la ficción es también conceptual y luego si Borges tiene interés o no escribe un ensayo sobre la cuestión ¿no? el hecho de que él haya dicho entonces hace un año me parece que nos lleva y con eso termino nos lleva a la a la incertidumbre de las de las cronologías y de las periodizaciones que se hacen de una manera mecánica o siguiendo siguiendo modelos que son externos a lo que se está analizando ¿no es cierto? tenemos que ser capaces y eso hacen los historiadores ¿no es cierto? tenemos que ser capaces de construir las periodizaciones que se corresponden al objeto que estamos estudiando no podemos aplicarle una periodización y decir lo que se escribía en la época de Menem ¿cómo se suele decir? la literatura que se escribía en la época de Menem bueno pero por ahí el que escribió esa novela en la época de Menem la voy a empezar a escribir la vaya a ser cuando ¿no? ¿y con qué periodo se vincula un escritor? ¿cómo podemos construir esa especie de elemento que sería como la base ideológica sobre la cual un escritor va y vuelve ¿no es cierto? me parece que hay que tratar de construir esa situación porque como les dije yo también el escritor no inventa la ideología la encuentra hecha no podemos culpar a un escritor porque en sus textos hay una ideología determinada porque los escritores no la inventan la encuentran donde la encuentran y la encuentran en los debates de su momento la encuentran en los debates de los años 40 y de los años 30 ¿no es cierto? termino con dos cuestiones Scarra que es es el bárbaro que lee un libro para construir esa trama a mí siempre me hace acordar al Joker al Guasón de Barton en el Batman de Barton es un personaje extraordinario uno de los grandes personajes de la teatral argentina porque es una especie de malvado divertido y que le gusta construir escenas que le arma todo ese asunto a Lonrot y se lo lleva para ahí y lo mata en el sur como en el sur de Borges Lonrot va a que lo mate el bárbaro ¿no es cierto? ¿no es cierto? es decir que va al lugar donde está ese bárbaro que es un bárbaro por otro lado que tiene una característica absolutamente fascinante porque es como una especie de Arlequín ¿no? y bueno lo lleva al sur y ahí lo mata entonces me parece que está en la línea donde está la pulsión de Borges ¿no? la pulsión de Borges es que siempre el intelectual muere en manos del bárbaro y que eso en algún sentido tiene un sentido ¿se acuerdan? el final es muy divertido al final de la montilla de la brújula porque le dice y si hiciéramos un Lonrot le dice y si hiciéramos un un laberinto lineal porque usted se me armó un laberinto en la ciudad lineal usted me busca en A yo estoy en B usted me encuentra en C bueno le dice Scarlett bueno eso será la próxima vez que lo mate y lo mata me parece que ahí hay algo que en Borges es muy básico ¿no es cierto? si tenemos un minuto les voy a leer algo que ustedes ya saben pero que es muy notable en relación a esta cuestión de Sudamérica que es el final del poema conjetural que es un poema de 1943 zumban las balas en la tarde última ¿no? así empieza bellísimo hay una batalla hay vientos y hay cenizas en el viento se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros yo que anhelé yo que anhelé ser otro dice la prida que es un antepasado de Borges yo que anhelé ser otro ser un hombre de sentencias de libros de dictámenes a cielo abierto yaceré entre ciénagas pero mendiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto por fin encuentro mi destino sudamericano es la muerte de Dalman ¿no es cierto? mendiosa un júbilo secreto ¿no? encontré el destino sudamericano nunca deja de estar ligado a esa zona de su obra nunca deja de estar ligado más allá de las posiciones políticas que tome ¿no es cierto? eso es un escritor me parece a mí ¿por qué es eso lo que a él lo para él el sentido el sentido puede ser horrible pero eso es el sentido para él entonces que él haya dicho sudamericano hablando de los escritores de acá en el escritor argentino de tradición y que haya aparecido la palabra sudamericano que no es una palabra que Borges use en el poema conjetural que es del mismo año 1943 de esa enunciación me parece que es un elemento que debemos tener presente ¿no? y quería terminar efectivamente terminar con la cuestión de de la muerte y la brújula que me parece que es una gran ficcionalización de la ciudad de Buenos Aires no es la ciudad orillera del hombre de esquina rosada ¿no? se transforma en una ciudad abstracta es la ciudad de las masas ¿no? es la ciudad de masas si ustedes miran el texto con cuidado van a ver que está llena de datos extranjeros el texto ¿no? hay húngaros hay de todo ahí adentro ¿no? es la ciudad de inmigración la ciudad contra la que Borges construyó ese mundo de la ciudad criolla ¿no? ¿verdad? él prefería esos guapos que están todos antes del 1900 es decir que están antes de la inmigración en eso es como Lugones y en eso les voy a decir es como Jauretche también porque yo me acuerdo Jauretche escribiendo contra Beatriz Guido en el medio pelo le hacía notar que ella en realidad era Guido la descartaba porque no era Guido era Guido decía que el padre de Beatriz Guido es un gran arquitecto que recuperó la tradición americana y que Jauretche tendría que haber tenido más respeto y no hacerse el estanciero de Entre Ríos ¿no? como Borges ¿no es cierto? ¿por qué tiene que decirle a una escritora que su apellido es italiano? es lo que hace Borges todo el tiempo pero claro y lo que hacía Lugones ¿por qué? porque los italianos y los españoles y los polacos eran la clase obrera nueva eso era lo que pasaba entonces Borges no pone nunca un relato más allá del 1900 porque no quiere contaminar cuando construye una ciudad construye una ciudad irreal, paranoica en la que está lleno de extranjeros el asunto y me parece que eso es muy importante ¿no? nosotros encontramos una cosa que me pareció muy divertida que es el modo en que Godard empezamos eso en la primera reunión ¿no? que Godard en Alfaville cita a Borges mejor dicho usa a Borges sin citarlo y veíamos Alfaville como algo que está muy ligado con la historia de la eternidad pero también está ligado con la muerte y la brújula porque es una ciudad definida por el norte y el sur y es una ciudad que vive en el presente que no tiene ni pasado ni futuro que son las ciudades de mármol de Sarmiento y de Borges la ciudad del presente es un horror la ciudad futura dice Sarmiento la ciudad futura será extraordinaria cuando Buenos Aires por fin se saque de encima Rosas ahí tendremos una ciudad porque la ciudad ahora está invadida por la barbarie y Borges dice la ciudad de ahora del presente de 1940 de 1950 es una ciudad terrible pero en el pasado estaba la ciudad criolla donde no estaban los inmigrantes donde los hombres eran un poco pesados pero eran muy argentinos y hablaban como funes sin el silbido italiano entonces me parece que Alfaville que tiene que construye una ciudad en el presente puro tiene un eco de la muerte y la brújula bueno muchas gracias entonces muchas gracias